Una de las cosas más bonitas del boxeo, señores, es cuando las peleas terminan, los dos se dan un abrazo y se desea lo mejor. Pero hay otros que desde que se anuncia la pelea se tienen muy mala sangre. Por eso, hoy vamos a comenzar y a recordar las broncas más sobresalientes antes de las grandes peleas. Y quiero comenzar mi estimado Barreta contigo, Marco Antonio Barrera, que nos platique exactamente qué pasó en contra de la pelea de Eric el Terrible Morales, mi estimado Barreta. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Juan, travieso. Este, Lalo, por así que soy muy nervioso, ¿eh? No, fíjate que desgraciadamente, como dices, siempre empieza la enemistad abajo del ring, pero desgraciadamente en aquel tiempo no existía el internet. Entonces, como que los periodistas le decían, oye, que el Terrible dice eso, que el Terrible dice lo otro. Y aparte, cada vez que le mencionaban mi nombre a Eric, pues me metaba la madre. Entonces, era ese tipo de situación que fue acrecentando la más que enemistad, la pelea, creciendo, poniendo todo. Y después en las conferencias de prensa, pues sí, los mismos innombrables me decían, no, pues, ¿sabes qué? Te están diciendo eso, dale un chingadazo y me avienta la demanda. Y efectivamente, pues, accedí a hacer eso, pasó lo que tenía que pasar y fue con el único boxeador que después de terminar la pelea, la tercera, para ser exactos, pues nunca nos pudimos dar un abrazo. Yo cuando me iba, Mauricio Sulaimán me dijo, ve y dale un abrazo, felicítalo. Le digo, ¿sabes qué? Eres la persona más corriente que puede existir, se dedica a hablar puras palabras mal de mí. No me voy a acercar a él, me dijo, me dijo, Mauricio, ya cambió, él te va a dar un abrazo. Y ya cuando voy, antes de acercarme, aviento una botella y dice, que se vaya la... Y le pegó a mi papá, entonces ahí fue como que le enojo más, la enemistad más grande. Y bueno, pues, hasta la fecha, no nos hablamos, hacemos un programa juntos, pero no nos hablamos, como que no puede asimilar que fueron tres largas peleas, tres peleas competitivas, tres peleas. Sí, algunas llenas de dudas, algunas no, pero pues como buen deportista, pues ya pasaron muchos años, ¿no? Claro, esa fue una de las grandes, de las grandes. Otra que tuvo grande, la gran bronca de Lennox Lewis, mi estimado Lalo, en contra de Mike Tyson, que inclusive el presidente del Consejo Mundial de Boxión en ese momento, don José Sulaimán, salió lesionado en esa trifulca. Sí, 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 Ricardo, lo dices bien, ¿no? Saludándolos con mucho gusto, ahí estuvimos presentes, ¿no? Resultó lastimado incluso recuerdo muy bien José Sulaimán, ¿no? Al momento en que estaba en la tarima y se lleva a cabo la trifulca, ¿no? Que que la inicia Tyson, ¿no? Que pierde el control y obviamente pues el otro, el boxeador se defiende y y se da esta situación muy desagradable, ¿no? Muy desagradable, recuerdo que tuvieron que llevar al hospital a José Sulaimán, traía una fisura en en el pie y esto provocado pues por los ánimos, ¿no? Tan calientes en en ese momento, ¿no? Frente a mucha gente, habíamos muchos periodistas, tú estabas ahí, si mal no recuerdo también, Ricardo, y son de estas cosas que yo digo que que no le hacen bien al al boxeo, ¿no? Yo yo siempre he pensado que las grandes peleas, las peleas no necesitan calentarse, ¿no? Los nombres y apellidos frente a frente, este son atracción natural y no necesitas insultar ni provocar a nadie para que la gente tenga interés y pienso que que se pierde, ¿no? El el espíritu competitivo y y de deportista que debe de tener el el boxeo, ¿no? Porque yo yo siempre he pensado también que el boxeador quiere ganar, el boxeador quiere ser campeón, pero no quieres lastimar a tu rival, ¿no? Entonces imagínate en una conferencia o en el pesaje, en un cara a cara que haya esto, si es es para reprobarlo, ¿no? Yo yo sigo pensando que los boxeadores son rivales, oponentes, adversarios, pero nunca, nunca son enemigos. Claro, pero siempre en la calentura siempre llega a pasar algo. Mi estimado Dinamita, ¿alguna vez te pasó algo así antes de la pelea en contra de ese boxeador? Fíjate que fue así tan tanto que nos queríamos aventar un trompo a un round antes del ring, o el casamayor, peleador cubano, medalla de oro en las olimpiadas Barcelona, doble campeón del mundo. A mí me estaba, cada vez que nos hacíamos conferencia de prensa, era castrar, 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 molestar, molestar, y yo dije, bueno, bueno, hasta un ayudante mío, Raúl de Anda, le dio, sí, le dio una mentada y, a ver, bájenle, bájenle, tranquilícense. Y en el ring, en el ring fue otra cosa, ¿no? Yo creo que sí hay muchas, hay muchas cosas que sí te hacen desesperar, pero como bien lo comentan ustedes, compañeros, lo deportivo es lo primero y lo después lo es lo personal. Pasa siempre a ser lo deportivo y siempre yo lo entiendo, ¿no? Primero es, no hay que olvidar el profesionalismo, pero en este caso, cuando tienes ese tipo de cosas, pues hay que ser más inteligentes y decir, bueno, ya después ya tomar la calma, pero yo creo que en ese momento sí se calienta uno. Definitivamente, mi estimado Travieso, ¿a ti te pasó algo semejante a lo que le pasó al Barreta o lo que le pasó al Dinamita? No, fíjate, yo, gracias a Dios, casi con nadie tuve enemistad. Yo siempre era como, como muy tranquilos, como que antes de las peleas, yo sí le decía al rival, ¿qué onda? Calentamos la pelea en buen plan, pero nada, nada en serio. Y sí, entonces, yo accedía a calentar la pelea normal, fotos, tímido, picón, pero nunca, nunca querer despegar. ¿Por qué? Porque yo sí pensaba, como dice Juan, más inteligente de que yo decía, es un negocio, si le pego abajo del ring, capaz que la pelea se cancela o se cae y pues ya no peleamos. Entonces, yo decía, mejor arriba del ring me las vengo todas. Todo lo que me diga, arriba del ring me las se las hago. Entonces, gracias a Dios que no, que nunca tuve un conflicto, un atercado y me da mucho gusto porque no sé qué hubiera pasado, ¿no? Gracias por sintonizar nuestro canal de ProVox TV aquí en YouTube. Recuerda, suscríbase, póngale like, prenda la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos nuestro contenido original. Estamos en todas las plataformas sociales, Facebook, TikTok, Instagram y por supuesto, baje nuestra aplicación de ProVox TV para las últimas noticias en el arte de Cristiana. ProVox TV, tu canal de boxeo.